Aquí estamos Señor, venimos ante tu presencia para adorarte. Hoy me presento ante ti para ofrecerte sacrificio de alabanza. Mi alma tiene sed de ti y mi corazón te anhela. Cállame Señor y ponme sobre la rueda, tú eres el alfarero que con tus manos me creaste. Rompe mi vida y hazme de nuevo como tú quieras, como tú quieras. Hoy me presento ante ti para ofrecerte sacrificio de alabanza. Mi alma tiene sed de ti, mi corazón te anhela. Cállame Señor y ponme sobre la rueda, tú eres el alfarero que con tus manos me formaste. Rompe mi vida y hazme de nuevo como tú quieras, como tú quieras. Cállame Señor y hazme de nuevo como tú quieras. Cállame Señor y ponme sobre la rueda, tú eres el alfarero que con tus manos me creaste. Rompe mi vida y hazme de nuevo como tú quieras. Rompe mi vida y hazme de nuevo como tú quieras. 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 Así me alabas. Así tuya adoración